...gastronómica de Córdoba, también complicado en el 2020 y también en este comienzo de 2021. Si les parece, muchachos, la compartimos con la audiencia de la radio. La compartimos. Gracias, Alicia. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Hola, Lissandro. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cómo calificás este fin de semana de Semana Santa? Sí, fue dentro de todo lo que veníamos padeciendo un buen fin de semana. Al tipo de carnaval, digamos, con, bueno, con, resguardando protocolos de gastronomía, también hotelería, y con un porcentaje medio de ocupación del 70%, tanto en la ciudad como en los barrios turísticos, ¿no? Ven venir la segunda ola. ¿Estamos ya complicados? Mira, nosotros, o sea, ahora va a haber una baja importante. Sí, evidentemente, tanto carnaval como Semana Santa no nos alcanza por los pasivos que hay, que son tremendos, tantos meses de no trabajo de la estrería y otros meses de trabajo de la gastronomía, de no trabajo de la gastronomía. Así que se ha complicado poder empezar a vislumbrar algo bueno, digamos, porque aparte ahora tenemos el tema, como decimos, de la segunda ola, y esto va a ser que no haya tanto, tanto movimiento. Insistimos en la seguridad de los locales gastronómicos, insistimos en el hecho de que los protocolos se cumplen, y que, bueno, y que no haya ningún cierre, pues estaría devastador para el sector, ¿no? Sería la muerte en muchos casos. Cuando te enterás de las noticias que existen todavía fiestas clandestinas, que cierran grandes lugares gastronómicos aquí en la ciudad de Córdoba, ¿qué te genera? Bueno, no, no genera, evidentemente, mucha molestia porque hemos trabajado muchísimo, que se cumplan los protocolos. Hemos pedido la semana anterior, antes, tanto la semana anterior de Pascua, como los primeros días de la semana pasada, hemos pedido que cumplan a rajatabla los protocolos para evitar cualquier idea que tenga que ver con un cierre o con una disminución horaria. Eso es lo que realmente hemos tratado con todos los medios de evitar. Y, bueno, es lo que realmente nos perjudica todo, nos perjudica justamente a los que cumplen los protocolos, a aquellos locales que no respondieron. ¿Desde el municipio, desde la provincia, colaboran entre ustedes, con la asociación también? Nosotros trabajamos en conjunto, tanto con la provincia como con la municipalidad de Córdoba. Trabajamos en conjunto para el cumplimiento de los protocolos y también, bueno, para todo lo que sea colaborar. Mira, nosotros somos los mejores socios que puede cargar la ciudad de Córdoba, la municipalidad y el cobre a nivel provincial. Porque somos, como te digo, los que cumplimos más allá de casos excepcionales y casos que ha habido este fin de semana, más atrás de eso somos, realmente, los que cumplimos realmente protocolos recatables, el problema serio, acaso y que enero en la fiesta con la medicina, que gracias a Dios les va a gastar muchas veces fin de semana, e incluso los alojamientos informales, los alojamientos que no tienen protocolos, los alojamientos de departamentos, principalmente en la ciudad y casas en los altos turísticos, que son lugares donde no se pide ningún protocolo, ni absolutamente nadie, a personas ilegales. Fer, las restricciones nocturnas, ¿estás de acuerdo o no? No, no, esperemos que no. Nosotros cumplimos tremendamente el tema de este protocolo y esto haría, tendría que hacer que no tengan. O sea, esperemos que no, esperemos que no. Por supuesto que una cuestión se vincharía y lo llegaríamos a entender si esto se presenta como hicimos casos. Pero si esto continúa así, nos parece que nosotros somos muy cuidadosos de todo y nos parecería, vos decís, no nos parecería mejor, dado que la situación se va a complicar muchísimo económicamente y es, como te digo, un certificado de muerte para muchos locales. Esperemos que no. Fernando, muchas gracias desde Radio República. Un abrazo. A vos, diciendo, gracias como siempre, una vez. Las palabras de Fernando Faraco, director de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba, el título más importante en promedio, el fin de semana de Semana Santa, en toda la provincia de Córdoba, la ocupación fue de un 70%. Continuamos desde aquí, de Córdoba, ustedes, allí nos estudios. Bien, bueno, otro título importante es que, bueno, uno quiere...